durante el tiempo que visité yo a los prisioneros en la prisión más dura de toda california conocí a un muchacho viviendo en el CHU, Secure Housing Unit, aislado 23 horas por día, no podía salir no más por una hora cada día para hacer ejercicio, vivía sin luz, natural, era una tortura psicológica para estos muchachos encarcelados esto del CHU, de aislar a las personas por completo uno del otro ya es en contra de la ley en este país, pero en ese tiempo cuando yo vivía en Crescent City y era capellán en Pelican Bay, era la norma, la práctica en las prisiones de este país eso causó enfermedades mentales como la esquizofrenia o la bipolaridad o otras enfermedades mentales los muchachos pasaban todo el día no más pensando en cómo suicidarse por estar completamente aislados este muchacho que yo conocí está siempre en mi mente me dijo, palabras que jamás se me van a quitar de mi mente y de mi corazón me dice él todos se han rendido conmigo everybody has given up on me gasten su inglés everybody has given up on me todos se han rendido conmigo incluso mi propia mamá ya no me visita ya no quiero vivir más me dijo él por eso me mandaron a hablar con este muchacho porque se quería suicidar no tengo a nadie nadie se preocupa por mí nadie me ama lo miré a él y le dije lo que les quiero decir a cada uno de ustedes yo no me he rendido contigo I haven't given up on you I love you le dije te amo y nunca me rendiré contigo y como prueba de esto estoy aquí para visitarte me pregunta él ¿y me continuarás visitando? ¿will you continue to visit me? por supuesto le dije que lo haré y puse mi mano de las rejas lo que no debería yo de haber hecho porque me podían quitar el privilegio de visitar a los presos no pero como yo nunca hago las cosas de las reglas no ustedes saben de hecho ahorita estoy aquí por precisamente metí la mano como a veces meto la pata no en este caso metí nomás la mano y lo toqué lo que no debería yo de haber hecho y me dice él llorando lloró él cuando lo toqué me dice nadie me ha tocado en doce años in twelve years nobody has touched me ¿se imaginan ustedes vivir sin el toque humano por doce años? ambos nos quedamos ahí en su celda llorando así es precisamente como me siento yo en este momento en presencia de todos ustedes hoy que vinieron estoy tan agradecido por su presencia hoy porque ustedes me están haciendo saber que no se han rendido conmigo you haven't given up on me a través de ustedes Dios me está diciendo lo mismo que él no se ha rendido conmigo aunque aunque muchos pueden catalogar catalogarme detachándome que soy intocable no diciéndoles a ustedes no se deben de acercar al Adam dicen ni me ni me dicen padre ¿no? ¿verdad? porque no se cree en el Papa Francisco quitando el sacerdocio el sacerdocio no nadie me puede quitar menos un obispo o algún trabajador el Papa es el único que reduce a los sacerdotes al estado laical y a mí nunca me han reducido pero a ustedes les dicen no te acerques a él y ustedes están aquí no 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 se deben ustedes de acercar a mí según ¿verdad? no estoy marcado como los judíos estaban marcados durante la segunda guerra mundial no con la estrella de David no también no me marcan a mí no se acerquen a mí eso lo han lo han puesto por donde quiera no 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 se deben de acercar al al padre Adam ¿verdad? no les puede transmitir algo ¿no? les puede transmitir algo es curioso no han puesto anuncios por donde quiera en cada iglesia aquí o por todas las redes sociales que no se deben ustedes de acercar a mí porque según que los puedo enfermar yo a ustedes o que les puedo hacer algo y cuando salían los pedófilos ¿por qué no los anunciaban? ¿por qué no avisaban a las personas? pero ¿por qué un sacerdote se va del rito romano al rito polaco no cambiándose de iglesia porque yo no me he cambiado de iglesia es la misma iglesia católica no más no bajo la diócesis ya es tachable como si tendría alguna enfermedad eso se han puesto ustedes a pensar y con su presencia de cada uno de ustedes aquí me están diciendo que que Dios no se ha rendido conmigo no que aunque todos dicen no no deben de acercarse con él ustedes están diciendo con su presencia aquí no estamos contigo gracias a cada uno de ustedes por permitirme experimentar a Dios a través de ustedes gracias por no rendirse conmigo es gracias a ustedes que estoy aquí y rezo que a través de mí ustedes a través de mis gestos mi toque mi beso mi abrazo mis palabras que también puedan saborear el amor de Dios que les diga que Dios no se ha rendido con ustedes contigo Dios no se ha rendido contigo no importa quién te haya puesto una etiqueta como me han puesto a mí ¿no? tachándote incachable ¿no? la gente es muy buena para señalar ¿no? ¿no? esta es una piruja ¿no? dicen ¿o no? ¿no? esta es una no voy a decir ¿ok? este es esto ¿no? este era este es alcohólico borracho este fue casado ¿cuántas veces? ¿no? ¿o cómo lo señalan a ustedes? son los mexicans ¿no? mira o guatemaltecos o salvadoreños ¿por cuánto racismo? o este es un drogadicto la gente es muy buena para señalar y juzgar ¿o no? te tachan has sido casado ¿cuántas veces? y ya te dicen o porque te vistes de una manera ¿eh? me encanta por ejemplo Ana que está aquí ¿no? ella sube muchas fotos ¿no? en su Facebook cuando sale de estar bien vestida yo reviso sus Facebooks ¿no? 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 a ver ¿no? y no no le importa a ella qué van a decir ¿eh? yo también trato a que a mí también no me importe que digan ¿eh? ¿no me pagan los viles? ¿a ustedes les pagan los viles? ¿los que hablan tanto de ustedes? ¿no? los que los pueden tachar de que son esto son esto son esto ¿eh? divorciada fea te dice la gente ¿no? y se han creído muchos gorda lonjuda ¿ah? panzón estúpido cola suelta un fracaso ¿eh? la única etiqueta que cuenta es la etiqueta que Dios nos ha dado a nosotros cuando fuimos bautizados se abrieron los cielos igual cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre dijo este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias esto es lo que tenemos que escuchar hoy lo que pasó con este muchacho hoy este sordo y mudo Dios Cristo le abre sus oídos dice efata eso de abrir los oídos y los labios es parte del rito del bautismo en el bautismo se bendicen los oídos y se bendicen los labios porque en el bautismo nosotros estamos llamados a escuchar estas palabras que escuchó nuestro Señor Jesucristo eres mi hijo muy amado mi hijo muy amado no hijo del mundo no hijo del presidente del gobierno del que sea eres mi hijo muy amado y en ti tengo puestas mis complacencias esa es la palabra que hoy cada uno de nosotros ocupa escuchar es una palabra sanadora es la medicina para el alma que nos está permitiendo saborear lo hermoso que somos lo bueno que somos lo bonito que somos lo apreciados que somos por Dios la única opinión que nos debe importar es la opinión de Dios en todos y cada uno de los que hemos sido bautizados cuantos han sido bautizados alcen sus manos no se preocupen no les voy a quitar sus carteras hemos sido bautizados hemos tenido ungidos los oídos y labios para que se nos abran efata que se te abra que se te abra que que se te abran que que se te abran que de que estoy hablando patas no que se te abran los oídos para que escuches que se te abra el corazón hoy eres mi hijo muy amado la doctora Diane Tomar la psiquiatra no con la que fui yo ella ya falleció pero fui yo era mi gran amiga en en la prisión era la psiquiatra de los prisioneros ella me dijo a mi padre Adam tú eres su mejor medicina de estos muchachos eres la mejor droga psicotrópica que estos prisioneros podrían obtener le dije a ella a qué te refieres y ella me dice es que tú le inyectas amor 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 quiero mirar tus ojos no los alacranes yo creo que son esos que cantan eso o los tigres del sur y eso es lo que hago yo lo mejor que puedo todos los días tratando de inyectar a todos ustedes con mucho mucho amor mucho mucho amor y todo lo que me sobra también y para que no escuchen al demonio a satán el acusador que le sigue mintiendo tenemos que nacer de nuevo dijo cristo no es un evento único es un proceso continuo cuando te caes y alguien te recoge de nuevo para que el amor te encuentre cuando te pierdes tu trabajo y alguien extienda su mano eso es amor cuando pierdes a tu esposo o esposa o te deja el marido o te deja tu marida y después de un tiempo te encuentres con alguien muchos de ustedes yo sé tienen segundas relaciones o terceras o estoy viendo una persona que ha tenido cuatro no no se preocupen la Elizabeth Taylor se casó siete veces ¿conocen la Elizabeth Taylor? siempre muchas personas están muy preocupadas cuando vienen a misa conmigo porque me conocen que no soy una persona de pocas palabras y una vez les dije no se preocupen porque estaban bien preocupados era una misa gabacha digo para mayormente gabachos entonces ellos no son como ustedes ustedes llegan tarde pero no les importa quedarse más tiempo no ya los conozco entonces les dije no don't worry les dije no se preocupen no tengan miedo les voy a decir lo mismo que dijo Elizabeth Taylor a cada uno de sus siete maridos no tengan miedo ok no los voy a detener tanto y cuando encuentras a alguien más como el amor te encontró ese es Dios porque Dios es amor cuando te sientes deprimido y que ya no puedes continuar más y alguien viene te recoge y te ofrece la aceptación sin condiciones eso es nacer de nuevo yo los acepto a todos ustedes tal y como son pecadores y todo todos somos pecadores ¿saben eso? no vayan a ser como una que vino no conmigo para confesar yo no tengo pecados nomás vine para recibir la gracia del sacramento le dije ay bueno pues entonces vamos a quitar la virgen y ponerte a ti estoy yo convencido de que la verdadera pandemia que nos rodea es la pandemia de la depresión de las personas que no se sienten deseados amados te sientes es que no les que no les importas ya está en sus matrimonios ¿no? ¿por qué tanta depresión? ¿por qué no? vivo con alguien pero estoy solo puedes estar viviendo con muchas personas pero te puedes sentir solo que tú no tienes a nadie chico esa es la verdadera pandemia baja autoestima no no sientes tu dignidad ¿ah? que no eres lo suficiente bueno te castigas tú mismo creyéndote las mentiras del diablo que no vales nada te han hecho sentir que no valías ¿no? ¿ah? y te has creído eso porque no reconoces tu valor de hijo e hija de Dios que Dios te hizo según su imagen y semejanza el evangelio de hoy es una ilustración perfecta que nos pinta la imagen de una humanidad sufriente que se representa en este hombre muto un hombre que no puede comunicarse con nadie escucharon es muto y sordo no existían los aparatos para escuchar en ese tiempo no podía hablar él ni oír ha perdido su capacidad de comunicación ya no puede escuchar de nadie lo maravilloso que es ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu viejo que lo maravilloso que es ¿no? o que lo amas ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu gorda que la amas ¿no? ella lo sabe padre ¿no? le doy de tragar también se da de tragar a los perros ¿no? pero ella lo ocupa sentir ¿no? el evangelio de hoy nos enseña eso él no tiene a nadie para decirle que es amado y por eso Jesús le dice que es fata porque el amor es de estar abierto esa es la mejor definición del amor abrirse lo que yo hago con todos ustedes y les amo siempre ábranse dejen ustedes su cultura no malísima que les enseña a estar encerrados fingir y pretender y tener y guardar todo adentro que va a decir la gente no dejen eso así era en el principio cuando Dios se paseaba en el jardín con Adán y hablaban juntos había comunicación entre Dios y el hombre y esto se perdió por el pecado y se continúa perdiendo por el pecado hasta hoy en día y nuestra tarea número uno es redescubrir como personas recuperar esa comunicación perdida con Dios escuchar de nuevo a Dios quien nos dice hoy y quien nos quiere decir todos los días te amo por eso venimos a la Santa Misa para experimentar ese amor Jesús bajándose aquí del cielo para estar con nosotros en su cuerpo y en su sangre para hacernos saber que Dios está con nosotros y si Dios con nosotros quien en contra de nosotros Dios conmigo quien en contra de mi Romanos capítulo 8 pero ustedes no leen la Biblia tanto entonces o sea estaré bien yo es esa experiencia del cielo cada vez que estamos aquí el cielo que es la comunidad no lo que hay aquí eso es lo que yo quiero crear en la parroquia de la divina misericordia una comunidad porque el infierno es la soledad en el cielo hay comunidad y Dios no solamente vino a llevarte al cielo sino Dios se bajó del cielo para traerte el cielo y para tener cielo tienes que tener comunidad familia de otra manera es puro infierno y suicidio en esta vida por eso Dios nos llama a vivir en la iglesia la iglesia es una comunidad lo mismo que Jesús hizo con este hombre mudo quiere hacer con todos nosotros hoy que hizo con él ustedes no pusieron atención que hizo con ese hombre le metió el dedo no en donde en sus oídos él quiere meterte el dedo en los oídos y luego que hizo agarró su saliva y le le puso su saliva en la suya en su lengua que quiere decir eso lo besó para besarse no hay un intercambio de saliva o no ustedes casados intercambian salivas no tienes que intercambiar saliva con con tu mujer o tu hombre no son besos árabes conocen los besos árabes no no de saliva va y saliva viene eso es lo que hizo intercambió saliva lo besó la intimidad se se unió con él con él no íntimamente están entendiendo ustedes gestos íntimos la biblia dice aquí que Jesús lo besó no sólo que lo besó sino besó algo intachable los enfermos en el día de Jesucristo nadie se les podía acercar a un ciego un tartamudo un sordo eran los rechazados de la sociedad porque ellos pensaban en esa sociedad que te podías no infectar agarrar esa enfermedad que esta persona muda te pudiese pasar esto eran personas intachables no podían ir a la iglesia no podían reunirse con las personas y Cristo Dios mismo la religión de él los judíos le decía no te acerques con él los religiosos los líderes de los judíos que decían no te acerques con él lo que ahorita están diciendo no te acerques con el padre no te acerques con él porque te puedes enfermar los líderes religiosos le decían también a Jesús no te acerques con él porque te va a pasar lo que tiene y Jesús aún se acerca con esta persona intachable esta persona rechazada olvidada no amada se acerca con él y lo toca y no solamente que lo toca sino que le mete su saliva lo besa ¿están entendiendo ustedes el corazón de Dios la intimidad y lo mismo ahorita mismo Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros ¡Empata! ¡Ábrate! quiere que escuches eso él se quiere acercar contigo por eso no se acerca con nosotros en la Eucaristía es el beso de Dios ¿ustedes reciben ese beso de Dios? una frase directa del libro de Génesis todo está hecho bueno cuando Dios creó al hombre no dijo lo mismo que cuando creó animales o otras cosas dijo es bueno pero cuando hizo al hombre dijo es muy bueno lo mismo quiere decir Cristo hoy a ti no dándote un beso y no cualquier beso sino un beso mojado que no hay nada malo en ti ¿estás entendiendo? eres amado no deja de escuchar las voces mundanas de gente religiosa otros enemigos que tienes déjate la única voz que debemos de escuchar es la voz de Dios y él nunca nos rechaza éfata ábrete escucha lo mucho que te amo escucha lo bueno que eres escucha lo apreciado que eres escucha que todo va a estar bien porque yo estoy contigo deje tú que este sea el momento ahora cuando tal vez te sientas como este joven que yo conocí en la celda de la presprisión en Pelican Bay ¿en qué celda de cuál prisión te encuentras ahorita? estoy preguntando déjame que yo sea el vehículo que yo sea el vehículo que les llegue el camino del Espíritu Santo con mis palabras con mis labios para decirte lo que Dios quiere que escuches hoy estoy aquí para ti no estás solo todo va a estar bien deja que mis palabras de hoy te lleguen para hacerte saber lo que ese joven necesitaba escuchar porque tú también lo ocupas escuchar o no no te estás mintiendo si no lo ocupas escuchar cada uno de nosotros nos encuentra en una celda lo que le dije a él escucha esto no me he rendido contigo y nunca me rendiré contigo te amo y siempre te voy a amar te dice hoy tu Dios acercándote a ti y diciéndote que ¡Empata! ¡Ábrete! Amén 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 Amén